Extendieron el programa Ahora 12 hasta el 30 de junio. El gobierno extendió la vigencia del programa de financiación de compra de bienes y servicios con tarjeta de crédito Ahora 12 hasta el 30 de junio próximo, en atención al pedido de diversas cámaras y asociaciones empresariales que consideran la iniciativa un aliciente al consumo en los comercios. La medida fue dispuesta mediante la resolución 34-2022 de la Secretaría de Comercio Interior publicada este lunes en el boletín oficial con la firma de su titular, Roberto Felletti. Entre las modificaciones a la modalidad vigente se destaca la supresión del plan de 30 cuotas y los incrementos de los topes de las operaciones alcanzadas por el programa en el caso de las motos de 250.000 a 300.000 y de anteojos y lentes de contacto de 15.000 a 20.000. La decisión de dejar sin efecto el plan de 30 cuotas se basó en que en los monitoreos periódicos de Comercio Interior se evidenció una baja incidencia en la utilización de financiamiento para la adquisición de bienes y servicios en ese plazo, según los considerandos de la norma. Por el contrario, fue posible detectar que el uso de la modalidad de financiación en 24 cuotas fijas por parte de los consumidores mostró un incremento sostenido en su participación, se indicó en la resolución. En tal sentido, se observa oportuno eliminar la financiación de compras en 30 cuotas fijas en rubros seleccionados, con el fin de destinar los recursos del referido programa ahora hacia nuevos beneficios y alcances relevantes para fortalecer el consumo, fomentar la producción nacional y generar empleo. De esta forma continuarán los planes de pago entre 6, 12, 18 y 24 cuotas, con una tasa nominal anual del 31% en los tres primeros y del 36% en los dos restantes. Con diferentes modalidades y alcances a largo tiempo, el programa ahora 12 de fomento al consumo y a la hora de producción de bienes y servicios rige desde septiembre de 2014. Desde entonces, su vigencia tuvo sucesivas prórrogas, por lo general solicitadas por los propios comercios a través de sus cámaras representativas.